hola capricornio vamos a comenzar la tirada para el signo de capricornio vamos a ver en qué lo podemos ayudar capricornio acuérdate de suscribirte a mi canal de dejar tu comentario y de compartir el vídeo si quieres una cita privada mi número es 956 202 2420 mis bendiciones para todos ustedes capricornio y que diosito me los ampare y me los ayude siempre vamos a ver qué está pasando en el signo de capricornio y qué es lo que viene en general después para los casados solteros y tu futuro capricornio vamos a ver la primera carta que tengo para ustedes capricornio es que mira capricornio te veo con mucho miedo pero miedo como a la vida miedo como no es miedo a otra persona no este miedo es un miedo a la vida un miedo a los golpes de la vida como que te veo bien prevenido como que no quieres entregar tu corazón nuevamente como que no quieres sentir dolor como que en estos momentos siempre estás en precaución como que ya no quieres volver a sufrir ni enamorarte ni que nadie te hable de eso más bien es economía cómo vamos a estar bien un deseo pues estamos hoy y mañana no nos conocemos así de fácil no quieres volver a sufrir capricornio en este tiempo dice capricornio que ya él entregó más de lo que podía entregar y siempre le pagan mal como que te veo bien decepcionada de las personas porque las personas son muy mal agradecida capricornio definitivamente contigo donde sacrifican los ayudas y simplemente no no agradecen y como que ya te cansaste como que ahora en estos momentos a ti el que te diga aquí le vas a decir la tú vas a empezar a pelear tus derechos y ya no vas a querer ayudar a más nadie por lo menos en estos momentos estás renuente como que no quieres personas que vivan de ti que se acabó también me habla como que vas a salir hacia adelante capricornio llegan momentos muy bonitos para ti con un ira y un desenvolvimiento sobre todo todo aquello que tú creías que se estaba acabando todo aquello que tú creías que se estaba rompiendo es posible que tenga un giro un cambio para ti verdad acá me están diciendo las cartas también que cuando salgas pídele mucho al sol cuando tú salgas a la calle que vayas a salir sal con el pie derecho pídele al sol pídele a los dumares que te ayude a resolver la situación que vas a ir a resolver me habla como que todos estos sueños e ilusiones todo esto que va a tomar un giro para ti va a ser un comienzo para una nueva vida creo que muchos de ustedes quizás se cambien hasta de lugar de país de estado de trabajo porque llega un corte un corte y un alejamiento de todo aquello que te hace daño de todo aquello que te hizo sufrir de todo aquello que te hizo sentir mal acá veo también donde hay una persona que está sentado o sentada que viene a ofrecerte capricornio estabilidad sobre todo creo que es una persona cariñosa es una persona amorosa es una persona que quiere o color domare te la está dando para que cambies tu forma de pensar porque creo que en esta vida siempre te han tocado personas malagradecidas porque así dices tú me hablas de que debes visitar el médico si te sientes mal por favor visita el médico veo como que tiene mucho dolor quizás en el pecho en el corazón como que hay una angustia por algo que te reclamaron o que tú reclamaste a alguien discutiste con una persona joven tienes que tener mucho cuidado con los hijos capricornio porque te veo aquí como peleando como discutiendo algo como reclamando algo o que alguien te está reclamando a ti veo como pleito pero también veo como que te están reclamando algo de papeles no vayan a partir por la primera capricornio tú eres una persona muy impulsiva o impulsivo eres una persona que vas a partir siempre por la primera bueno acá dicen las cartas que no lo hagas porque puedes perder vienen problemas legales para ti capricornio pero también vienen problemas de familia vienen una guerra en estos momentos para ti que debes de estar prevenida debes de estar alerta debes estar como estás en estos momentos esperando lo que sea de quien sea porque veo como que van a venir problemas de papeles así que por favor si vas a leer vas a comprar algo o vas a hacer algo de papeles léelo bien para que no te vayan a robar y estafar porque esta carta habla sobre engaño sobre falsedad sobre que te mienten que te roban entonces vas a venir a reclamar y va a haber mucha discusión también veo como que tú tienes muchos sueños y proyectos en tu mente pero a la vez te veo triste capricornio te veo con ansiedad por un ser amado también te veo como con tristeza por no haber podido sacar todos tus sueños hacia adelante me habla donde tú no me duermes bien en las noches me habla donde te despiertas en la madrugada con muchos sustos me está hablando también que tienes que tener mucho cuidado con esas sombras que estás mirando que pasa de cuarto a cuarto o camina por la sala tienes que tener mucho cuidado porque nada más ves el reflejo pero sabes que lo que te estoy diciendo es cierto porque se te eriza la parte izquierda mucho cuidado con los muertos oscuros hay personas que no te quieren ver salir hacia adelante quiero que sepas que esa ansiedad que tú tienes por esta persona que partió de tu vida puede ser tanto un hijo como una hija puede ser un esposo o un marido un novio una madre hay alguien que partió de tu vida y eso te causa desvelo algo que tú no puedes todavía superar esto te veo como despierta te veo como que no me estás durmiendo te veo como que hay veces que tienes caída de pelo también veo como que te duele mucho el pecho pero por el sufrimiento porque tú sufres callada o callado que no te gusta que nadie te vea tu sufrimiento tú te encierra en tu cuarto y así te tengas que tirar contra la pared no quieres que nadie sepa lo que tú estás llorando ni lo que tú estás sufriendo porque al final las personas lo que hacen es alegrarse de la desgracia ajena entonces tú le estás pidiendo mucho a los dumares quiero que sepas que debes de pedirle a los dumares si no lo haces dice a los dumares que tiene muchas cosas buenas para darte y más en este año que viene que va entrando así que todos aquellos capricornios que tengan problemas de corte todos aquellos capricornios que estén tratando de legalizar un documento que estén tratando de legalizar algo como son puede ser tanto como papeles de trabajo pueden ser como papeles de un negocio que han tenido problemas puede ser también como un divorcio puede ser también como una herencia todo eso dice los muertos que ellos te van a dar las almas para que tú puedas salir hacia adelante esas armas que tanto tú necesitas para poder defenderte así que tienes que estar pendiente a las revelaciones que vas a tener para poder salir de ese problema y beneficiarte tú capricornio me habla también de cerrar un ciclo como que cuando tú resuelvas todos estos problemas con corte o con ley que tienes capricornio se cierra un ciclo para comenzar algo nuevo quiero que sepas que hay una persona que te ve muy linda y uno muy lindo hay una persona que tú le gustas mucho muchísimo pero quizás tiene pena en decírtelo o ya te lo de te lo ha dicho que tú eres de su agrado y que quisiera tener una relación contigo también me habla como de embarazo me habla también de prosperidad de bienestar como que tu vida va a empezar a florecer así que qué bueno verdad porque creo que han tenido un mes o unos un año muy difícil o varios años aquí veo como que hay un sueño tanto de comprar casa como de tener estabilidad en el amor y aquí habla de la casa de tus sueños es posible que si lo realices porque me está diciendo que esa casa de tus sueños es posible que si la vayas agarrar en estos momentos o la vayas alcanzar aquí me habla también de muchos sueños e ilusiones que tú tienes pero sobre todo de alguien que viene a ofrecerte amor alguien de que viene a ofrecerte su vida a su matrimonio su estabilidad hacia ti dice una persona que llega a tu vida que te ve muy linda o muy lindo quiere ofrecerte una vida entera contigo pero sobre todo quiero que sepas que tienen intenciones hacia ti dice esta persona viene a ofrecerte amor pero tiene muchas intenciones hacia ti también vamos a estar aquí capricornio porque te llegan noticias noticias inesperadas algo que tú no esperas algo que tú no sabías o quizás lo diste por perdido va a reaparecer o va a llegar a tus manos tanto puede ser un mensaje como una carta como la recuperación de un negocio de una casa de un bien de una herencia algo que tú no esperas llega aquí ok van a llegar noticias importantes aquí aquí me habla también que hay una persona que te vigila mucho ok tienes que tener mucho cuidado porque esta persona quiere tener un encuentro íntimo un despertar de enamorados así que tú sabrás exactamente mira acá me sale alguien que te vemos linda o muy lindo dice hay muchos sueños e ilusiones los sueños pueden ser tener casa propia pues se tiene una estabilidad con matrimonio tener un buen carro un buen trabajo que tus hijos estén bien tener salud hay muchas cosas que pueden ser sueños pero sobre todo me sale acá la carta de la casa la carta donde tú realizas muchos de tus sueños así que si es una casa la casa de tus sueños es posible que la quieras en este año y me está hablando también de que hay una persona que te está vigilando y esta persona quiere tener un encuentro íntimo contigo y puede renacer el amor así que tú sabrás aquí me habla también esta carta de un pasado y un futuro dice tú no sabes para dónde agarrar como que estás indecisa o indeciso no sabes y comenzar con tu pasado o terminar de una vez y por todas y comenzar con tu futuro aquí me está hablando de una persona muy egoísta este hombre o esta mujer es una mujer envidiosa es una mujer que todo lo quiere para ella es un hombre bien egoísta es un hombre que no le gusta ayudar a nadie que no le gusta tirarte la mano cuando tú lo necesitas es una persona bien arrecostada es una persona que está bien económicamente pero no le gusta darte dinero ni darte nada te gusta por ponerte a pasar trabajo y por qué a ver esa pregunta que lo digo yo a ti y por qué dice que pierdas el miedo que si esta persona no es la correcta pues tienes que buscar otra persona que si sea la correcta y que te dé el amor que tú necesitas como te está diciendo acá llegan sueños e ilusiones para ti llega una persona a ofrecerte amor pero sobre todo quiero que sepas que llegan noticias inesperadas que te pueden ayudar mucho tú sueñas mucho con algo no sé tanto puede ser una persona una persona o como alguien fallecido o fallecida tú sueñas con esta persona y esta persona te da revelaciones y te ha ayudado en ocasiones a salir de problemas aquí me habla también donde yo te veo decepcionada o decepcionado de la gente de la hipocresía de la envidia sobre todo dice hay mucha gente que te tienen envidia hasta tú pasando trabajo te envidian me habla también esta carta de que tienes que aprender a esperar como que tú estás en espera de algo tanto puede ser de esta noticia inesperada como puede ser también de algo que tú si estás esperando porque tú has sembrado mucho para recoger puede ser tanto del trabajo puede ser un ascenso puede ser muchas cosas que te vayan a proponer tienes que tener mucho cuidado con intenciones ocultas hacia ti la traición la mentira y el engaño también viene una tercera persona a romper la relación si no es que ya la rompió te va a proveer mucho llanto tristeza y vas a sentir como que tu vida no tiene sentido como que tu vida no avanza como que tu vida siempre es un problema siempre con dilema cuando más tú quieres salir hacia adelante no puedes pues acá las cartas me están diciendo que pierdes el miedo capricornio pierde el miedo a ser feliz y se quita de la venda de los sojudicial desencrucijada si esta persona no sirve se buscará otra que si sirva pero simplemente no todas las personas la podemos meter en el mismo saco porque no todas son malas personas aquí me habla que tú te sientes cansada o cansado de cargar todo el pasado creo que tu pasado ha sido muy triste también estoy mirando donde es posible que te golpearon mucho en tu pasado es posible que te ponían a hacer todo el trabajo forzoso a ti y tú tienes mucho rencor mucho dolor en tu corazón porque porque te veían un niño grande un niño fuerte una niña fuerte y te exigieron más de lo que podías dar me habla de que tú te vas de un lugar o de una relación por problemas religiosos tienes que tener mucho cuidado porque tienes en tu mente irte mucho cuidado mucho cuidado porque están haciendo mucha broquería para romper esta relación pero también puede ser que veas a tu pareja haciéndote infiel y tú solo determines irte de una vez y por todas porque ya te cansaste de aguantarle ya te cansaste de soportarle ya te cansaste de estar ahí y ya no quieres estar más ahí tú quieres ser libre tú quieres salir adelante sola o solo pero no seguir ahí para que esta persona siga haciéndote daño me habla también de que tienes que tener precaución porque la envidia está a la orden del día está a la orden del día está la hipocresía muchas personas que te tratan que son bien mal agradecido y por hipócritas delante de ti hablan chiqui 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 y por detrás te están tirando con el rayo para partirte a la mitad me habla de conflictos y discusiones hay un rencor muy grande en tu corazón tienes que tener mucho cuidado con las falsas ilusiones dice hay una persona que te dio falsas esperanzas y tú estás bien dolido o dolida creo que hay arrepentimiento de haber tomado una decisión así que no sé qué decisión fue la que tomaste es errónea pero veo como arrepentimiento veo como tristeza en ti quizás te gasta tu pareja de año por otra persona y fue lo peor que hiciste porque esta persona te fue infiel esta persona te ha hecho mucho daño y no sabes cómo volver atrás no sabes cómo pedir perdón o disculpas y volver a la relación de atrás que tenías hace años aquí me habla también donde tienes que tener mucho cuidado porque tú piensas tú piensas que vas por un buen camino o tú piensas que esta persona te va a hacer un bien y no esta persona te va a hacer daño mucho cuidado con las ovejas con los lobos vestidos de ovejas mucho 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 cuidado me habla también de personas religiosas me habla de robo en tu casa tanto en tu casa como en el trabajo de personas que se están tornando frías cortante debes de soltar todo para salir hacia adelante tienes muchas dudas no sabes si agarrar este trabajo no no sabes si quedarte con esta mujer o con la otra no sabes tienes dudas dudas que te están rompiendo la cabeza definitivamente porque no sabes qué decisión tomar tienes que saber que hay cosas que vienen muy rápido para ti también tú las estás pidiendo tal vez no pero hay cosas que vienen rápido pero rápido rápido tan rápido que te vas a sorprender aquí me están hablando también de que tú te sientes preso o presa te sientes triste tienes que tener mucho cuidado con la policía si estás en negocios que no debes de estar porque te están siguiendo los pasos me habla también de engaño de mentira de traición pero sobre todo donde tú no puedes salir hacia adelante porque tú sientes que tu vida sigue en el mismo lugar por mucho que tú trabajas por mucho que tú te esfuerzas con mucho que quieres salir hacia adelante no puedes me hablas de enfermedad es posible que te enfermes así que chequeate para saber que tienes o que hay algún familiar en la casa que posiblemente se pueda enfermar de gravedad así que tienes que chequearte ir al médico si te estás sintiendo mal y eso puede llegar muy rápido así que cuidado en quien tú confías porque la traición para ti es la orden del día el engaño el robo la manipulación la mentira tú tienes que saber bien en quien tú confías porque dice aquí que no te sacrifiquen más por personas que no hacen nada por ti acuérdate que tú estás en estos momentos que te sientes vacío o vacía te sientes como que las personas son bien malas agradecidas y se llega una propuesta reto de algo o de alguien quizás te proponen irte para un trabajo nuevo hazlo porque si no lo haces y no te arriesgas pues ni ganas ni pierdes entonces me hablan de propuesta me hablan también de propuesta tanto de amor como de trabajo pero sobre todo de reto de llegada de avance de cosas que vienen rápido para ti quizás tú estás pidiendo muchas cosas para ti últimamente y por eso van a venir muchas cosas rápidas para ti en general y sobre todo éxito vamos a ver para los que están casados que está sucediendo para el matrimonio de capricornio wow capricornio tu relación está fría está lejana está cortante esta relación están nada más que por la familia por los hijos es posible o por el negocio que hayan hecho junto como que ustedes dos juntos se empoderan y si separan los vienen como que vienen bien va a llegar muchos problemas para ustedes y no quieren también no quieren que los hijos sufran por la separación pero veo como tristeza fría da en la relación tú has trabajado quizás para que esta relación funcione pero no se puede tú vas a decidir viajar no sé si será para arreglar la relación o para acabarla de terminar hay una persona que quiere tener un encuentro contigo pero tú no le has dado la oportunidad me habla mucho cuidado con esta persona que está casada contigo me habla mucho de traición de engaño no vayas a prestar dinero no vayas a hacer préstamos a nadie porque te pueden robar no vayas a prestar tu carro porque pueden tener un accidente y quedarte sin el carro es decir que queda lo que tiene a pedir se queda dice también que no vayas a dejar que nadie se quede en tu casa porque puedes tener problemas con tu pareja me está hablando sobre todo de que tienes que tener mucho cuidado porque pueden robar también mucho cuidado porque hay veces que tú presientes las cosas tú eres una persona muy espiritista o muy espiritista y presidente las cosas que están pasando como que tú sientes que tu relación no está bien como que tú sientes que hay algo que está mal como que tú dudas de tu pareja esas dudas van a venir y van a aclararse capricornio esta persona es posible que te pida perdón o disculpa después que tú lo veas con otra persona como que tú vas a descubrir a esta persona haciéndote infiel y te va a llegar la duda de si la perdonas o no la perdonas o si lo perdonas o no lo perdonas pero sobre todo te veo en guardia debe una discusión bien grande cuando eso llegue tienes que agarrar y ponerte en calma de una discusión bastante grande bastante acalorada donde es posible que vaya a la policía para poderlos separar aquí veo también donde tú estás en guardia totalmente porque tú estás esperando lo que tú sabes que va a pasar tú estás ahí esperándolo en guardia porque tú sabes que esto va a suceder porque ya tú tienes esa duda de que él o ella anda con otra persona y el que vigila no escapa definitivamente dice llega un comienzo para una estabilidad para ti más hacia adelante acuérdate que a ti te gustan los matrimonios duraderos y que sean buenos no te gusta la traición ni el engaño ni la mentira porque no la sabes perdonar automáticamente recoges tus cosas o le recoge las cosas para que se vaya así de fácil me habla para los solteros me están diciendo las cartas que tú te sientes un poco desanimado te sientes como desanimada porque tú siempre estuviste ahí para la familia siempre estuviste ahí para tus amigos siempre estuviste ahí para todo el mundo pero cuando tú necesitas que es en este momento nadie está para ti y eso te da una tristeza muy grande porque tú ves como tu familia se va y ese dolor va a terminar totalmente dice todo lo que te provocó dolor todo lo que te provocó ese esa angustia ese rencor va a empezar a desaparecer porque tú vas a tomar la decisión correcta para no molestar más por ejemplo te vas a empezar a alejar y bueno estoy ocupado te vas a empezar a alejar y alejar y alejar y alejar hasta que llegue el momento que te vas a quedar solo o sola también me habla para estas personas que están solteras estás conociendo una persona bien autoritaria estás conociendo una persona que tiene muchas leyes o puede ser tú capricornio también porque tú eres un signo de tierra de una persona autoritaria de una persona bien bien fuerte pero me habla de amor pero me habla de un amor sincero de un amor que va a llegar a ti a cambiar muchos aspectos de tu vida y donde el dolor termina de una vez y por toda capricornio tienes que tener mucho cuidado porque tú vas a hacer ilusiones pero va a haber un cambio donde tú estabas en el piso rota roto todo desboronado tu sueño y se van a renacer es decir como que ese castillo de arena que tú armaste se rompió y ahora lo vas a hacer como de concreto vamos a poner de cemento para que haga ese cambio que tú necesitas en tu vida aquí me habla para el futuro me está hablando de un pasado que regresa a tu vida no sé si tú querrás que regrese o no pero ese pasado regresa ese pasado no ha dejado de pensar en ti este pasado te vigila muchísimo tanto por redes sociales y te manda mensajes tú quieres concluir con este tema pero no puedes como que esta persona sigue enamorado o enamorada de ti veo que hay mucho hincapié en esta persona por volver contigo o tú volver con ella pero sobre todo te veo yéndote a estudiar sí porque aquí hay alguien que regresa no sé quién será en este futuro quien regresa pero regresa me hablan también que regresa por cuestiones de papeles así que no sé si regresará para divorciarse o regresará contigo para casarse pero esta persona de tu pasado concluye los problemas y regresa alguien a ti no sé si será con la persona que estás testeando que estás escribiéndote quizás con la persona que te separaste desde hace muchos años pero hay alguien que regresa dicen los muertos que les prendas vela que los calumbre que le pidas que muchos sueños se te van a cumplir me habla también de que tú piensas mucho en alguien quien es esa persona en la que tú piensas tanto tanto puede ser un hijo una hija una mamá puede ser marido un novio una novia pero hay alguien en que tú piensas demasiado te pasas el tiempo pensando en esta persona y no acabas de cerrar ese ciclo puede ser tu pareja que está lejos también a distancia porque es un amor a distancia es un amor que tú sientes por esta persona y esta persona siente por ti me habla también donde en un futuro vas por todo vas con un proyecto grandísimo vas con negocios va con muchos sueños a conquistar el futuro que eso es muy bueno dice que la familia se reúne a celebrar tus conquistas tus logros veo que te cuesta trabajo olvidar algo sobre todo creo que hay veces en la familia donde tú te sientes menos porque te hacen sentir así me habla de apego dice que guardes dinero en un futuro para que no te falte dice la justicia divina que siempre te va a ayudar tú sabes que más cuando más apretado o apretada tú estás cae algo del cielo y te ayuda dice tú estás pensando mucho el por qué está 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 tu vida tan inestable dice en un futuro se puede volver todo un sube y baja un cachumba en vez de emociones pero llega una sorpresa en un futuro para ti donde ese mensaje esa sorpresa llega a alegrar tu vida porque es una buena noticia es algo bueno sobre todo puede ser una persona que querías ver o esta persona viene a donde tú estás para proponerte un negocio donde va a haber economía avance y estabilidad que es lo más que necesita el signo de capricornio para salir adelante y así termino mi lectura para el signo de capricornio vamos a ver qué le viene en este en esta semana para ustedes ojalá que lo haya podido ayudar mucho acuérdense de suscribirse al canal por favor déjame tu comentario y comparte mi vídeo mi número de teléfono es 956 202 2420 bendiciones para ustedes y color de mares siempre me los bendiga